El viejo río que va Cruzando el atardecer Como un gran camarón Lleva la balza Es un loco baile Rumba la cosecha En cosecha y hoy a ser Y entre cocos blancos Mi esperanza cantaré Como manos cutinas De creña con mi corazón La tierra de chaco Que marcha de montas Técnica de mi sangre Como un ronco sal Y se desfujo Mi sombrero bajo el sol Faro de luz Alcón que se va Que se va Mojada de mi sudor Un ranchito rancho De sueños y amor Quiero yo Alcón que se va Que se va Que se va Pa-pa-pa-pa Mojada de mi sudor Un ranchito rancho De sueños y amor Quiero yo Que se va De corrientes vengo yo, a la mirada se ve Y en la costima cordión, viviendo más un lento chamambe Maracosa, chancosa, sencillo yo sé Quierta con los blocos, mi esperanza, cantaré Como manos crúnicas, dejaré el amor Con mi corazón La prueba de llamo, que ranchera y putaraz Recranizar con los blocos, al caer Quise el sugo que sobe, bajo el sol, un faro de luz Algo de un que se va, que se va, que se va Banda tanta mojada de crema y sudor Un ranchito borracho de sueños y el mocho Quiero yo Quiero yo Quiero yo Quiero yo Quiero yo